NACIMIENTO DEL DÍA Su casa era el espacio de la mañana, la geometrización era impía. Insertar una casa en un círculo era suprimirle la visión del río. El cuadrado era la casa de la ausencia o de la muerte. Iluminaban las grutas comiéndose una fruta amarilla con mironas escamas y pequeñas espaldas de hiriente color arenoso, se volvían sobre el libro secreto y recibían las aguas ciegas. No les llegó la vida vecinera o la irreconocible ausencia. La bestia se amigaba con el fuego desconocido. No caminaban hacia el río o norte, despreciaban la esbelta hoguera meridional. No miraban los dioses, ese mantel claveteado, el airecillo no venía a jugar en sus piernas. Primero desaparecer, después meterlos en la tierra, enterrar el aire insostenible y la posible llamarada de la supresión de los sentidos. El calor tendía a comerse la luz, a evaporar la sonrisa de los dioses, el furor de las hachas en el puente. El cuerpo ceñido por un hilo marcaba la total diferencia, no los entrantes y salientes del clavo oscuro. Era el mismo cuerpo el que iba a unirse con el alto aire de las torres, torres incomparables, sumareda universal, el cuerpo subiendo hasta perderse comido por las nubes como pájaro. El miraje de aquellas tierras altas reproduce los techos de nieve, la melodía del pez en la cascada. La quietud del buen trabajo de la tierra se reproduce más allá de las torres imantadas. Todo tiende a entreabrir sus ojos en el empirio del destierro. Podían decir volver, no resucitar, no se sumergían en la tierra dividida. El cuerpo se escondía en la casa de las imágenes y luego reaparecía idéntico y semejante a un fragmento estelar, volvía. Su ocultamiento había agrandado su armonía con el humo universal. Se incorporaba en la uña de su anterior pertenencia el helado cuerno de lunar. La caballería iba reconociendo era el desfile de la cordillera a los gigantes silenciosos en su nieve. Por allí pasaba opulenta la mujer del sol, cada poro lleno de nuevas conchas que saltaban, se bañaba en una festiva agua de arcoíris. Las mujeres del sol calentando los ríos, la espalda de los ríos llenos de pelusillas, la hormiga que solamente era un ojo, un ojo colosal, como una piedra que ve de nuevo sus recuerdos crecer y andar. Es diario ese ejercicio, el cuerpo atado a la gran hacha, el sueño liberaba la atadura. Cada cuerpo y cada sueño mandaban los fragmentos del humo universal a la oscilante casa de la nieve. Las manos reemplazaban la escritura, tocan la fruta a la cometida de la espalda, llevan la mano a la extensión pensante de la piel, detener la flecha de la entraña del pez. Las manos con el innumerable antifaz de los ojos, así tocar un árbol era contemplar impasible el milenario estelar. Venus corriendo a la luna entrelazada a lo intermedio y apagado se cuelga como un ojo trapecio del héroes estelar. Venus rotando en su cubeta de agua vaco, llameando, gritándole al aceite y las langostas saltando de la esperma. La luna con su cántaro en el pecho de Venus abinagrando el aguijón de Tauro. Allí la mujer blanquísima no cuidaba del fuego, por la mañana toda la casa le abría sus puertas al sol. Donde hervía el caldo de la vida, el toro orinaba las constelaciones y su cuerpo era repasado por las vírgenes. Pero quedaba un corredor oscuro, la pareja siempre con los brazos cruzados, pero esperando la nueva especie más allá del fuego, una hormiga totalmente azul y dorada destrenzaba graciosamente su cabellera planetaria, siguiendo el remolino con la guitarra sobre el caballo. Frente al sol un tejido, tejer la carne del caracol como quien dobla un cántaro, entrelazar los hilos. El sol como una araña y las vírgenes prolongadoras de su tela. En la casa cerrada reconstruyen el sol por un hilo, un hilo, y entre las manos y entre los dos oídos. Un hilo, una cuerda donde el hombre salta. ¿Qué cuerpo van a vestir? Las telas se aglomeraban frente al sol, las oraciones son los hilos y el tejido es la aparición de la luz. El hilo es el aviso o la campana del fantasma. Alguien tenía que salir de la casa de la nieve o de las murallas del sol. Los pasos van formando un cuerpo y el cuerpo salta del tejado a la nube. Ya es un espíritu del lago y es el conde de niebla y le llega el rayo de la escritura con la platabanda mexicana y la guinea de borneo. La híbris del metal y el ave forman un perfil irreprochable. Pero allí surgió la maldición de la culpa. Toda comunicación con el padre se hace más allá del tejado, asciende y desciende como el mercurio. Todo hilo del papalote fantasmal quiere ascender hasta el padre saltando en la cuerda entre los dos oídos. El zumbido tensa la cuerda del padre. El padre sufre la maldición y la ve en el hijo irascible que golpea hasta que el hijo deposita los huesos secretos en el padre, la traza de los enemigos y que él tan solo sufrirá el riesgo del combate. La laraca por todas partes de la fruta que revienta, las chirimías con las plumas mojadas por la saliva del gallo, los osones dilatados hasta trasladar las piedras. Lo que envía el sol tiene siempre un nombre, las mismas sílabas lo atraen. El aire se organiza en conjuro en innumerables llaves de órgano. El mismo cuerpo y la misma voz reaparecen y engañan en la diversidad. Cuando el sol toca las piedras, un cuerpo resucita y dicta en la montaña. El brazalete con el tizón coloreado giraba sus planetas alrededor del brazo. La copa mágica para parir el fuego, sus facetas terminaban en el ojo de la rotación. Las caras de la copa impulsan las burbujas, las vejigas respirantes después del fuego en el buey. Los caminos se abrieron cariñosos a las piedras, trepaban por los brazos, se escondían en el sudor, adquirían soterradas metamorfosis. Crótalos blandos, soloturias y después enteros a sus cuerpos de piedra. La piedra se borraba en el río para adquirir su nuevo cuerpo transparente. El cuerpo aligerado por la luz clavado frente a los gigantes de la nieve. La piedra enrollando la luz y después entreabriendo la palmera de la imagen. Sus dátiles de contrapunteada aproximación llenos de las graciosas contracciones del río el procesional de los brazos en los cántaros, de los brazos en los brazos en los brazos. La obsesión de transportar los montes reliquias de la calcinación planetaria de acariciar la anterior imagen sin el ojo el que penetra la superficie interna desolada. La cal se rendía al barro que reanima, la cal y la arena enemistadas, la arena para el caliente pie rosado de los griegos y la crepusculara romana sandalia de cuarzo decadente, la cal para resguardar los huesos y empollar los huevos la serpiente. La sal aviva el fuego pero no come con baba rastrera a ras de tierra sumergida cayendo con un vaivén voluptuoso y charolado. Muerde la maldición sobre la tierra pero la sal trae el sabor de la sabiduría y la amenaza replegada de la danza. Lo que ella engendra pierde el nombre aunque se apoya en lingual ofrecimiento oscuro y la bóveda se tachona de fragmentos. El faisán es el fin de la metamorfosis y entonces comenzamos a reír pues sabemos que hay un gran engaño que precede y que termina y que con lo bello se pretende cegar por un instante para que el dios dorado ocupe toda la gruta. El otorgamiento es la medida del secuestro, aquello que fue como un regalo de la melodía fue como una suspensión en medianoche. Parecía venido a darnos los abrazos y nos aplastó con la gran caja de aire. Con dar ojos y conciencia a los corpúsculos de la luz sin apoyarnos en el terco sustentáculo de la muerte hubiéramos sido alegres sin saberlo, respirantes sin ser y sin estar. Brisas del noroeste, acompasad a vuestra llegada, despertadnos sin ruidosas sorpresas, que el sucesivo le agitoque nuestras piernas y nos vaya diciendo lentamente la embriaguez misteriosa. Dadnos el secreto, brisas, de la mañana que comienza, de la noche que nos libera en el océano estelar donde ya somos peces. Brisas que comienzan a unir lo invisible y a separar los desterrados fragmentos homogéneos, las piedras piramidales, la diorita mortecina con sus húmedos huesos. Brisas que en el sueño nos dais otro cuerpo que ha podido asimilar las ambrosías prohibidas y retornar solemne al mar que lo acompasa. Brisas que tenéis el secreto de los dos oleajes, el escalofrío del rocío en la piel de la anémona y el desprendimiento del cuerpo de otro cuerpo clavado. Los dioses Basabadata siente todas sus oquedades atravesadas por flechas. Los ojos levantan una incandescencia reduciéndose a un punto donde los cuerpos adquieren el total vigor de su presencia y una incesante evaporación. La nariz acelerada por el calor del metal invenciona nuevas obras, más fragantes que el amarillo oloroso del melón de miel y ya sin evaporación toda conversación entre el hombre y lo que está dentro de las murallas se borra como sumergido en un agua desconocida. Amigo del pez y no del hombre ni de los árboles, la boca masticando y lamiendo el metal troncado en una piedra inextinguible. Basabadata es ya Sarasvati, nuevas maneras y estilos. Comienza a hablar, se burla, pero entre las palabras se interponen caravanas de nubes animales anteriores a la cultura, frisos manchados por los murciélagos. Enano mentiroso, enano mentiroso, enano mentiroso. Una flecha atraviesa el oscuro de la boca, otra pega a los labios como el alquitrán. Le dan una nalgada y se precipita gruñendo en una cueva. Ahora es un antruejo bailando ante la luna que le corta el cuello. El unicornio con dos jinetes comienza a lamer las flechas. Van a la nieve de la extensión a la invariable línea del horizonte. Regresa el unicornio, los jinetes se perdieron al contemplar las flechas cubriendo los ojos, la boca y los labios, balbuceando el aislamiento de las letras sin ser pensadas por la boca ni derretidas por los labios. Los jinetes regresaron con un nuevo lenguaje, tardaron demasiado tiempo en ser interpretados y huyeron de nuevo. Desaparecían y ceñían la novísima discontinuidad del tiempo roto el sueño de la sucesión numérica. Las flechas curvándose en las colinas del oído convierten el mar en la estéril llanura de los antiguos. Las algas alitreras se retraen del alejamiento de las aguas. El desierto en la muerte del sonido ofrece la infinitud de las playas. La totalidad del cuerpo azul, recibiendo la furia de la luz en sus detalles, le ayudamos con nuestro cuerpo a depositar la fuerza oscura que se desdobla en el yo unidad en la luz y la diversidad de la lluvia y los sentidos. Van regresando los dos jinetes, el unicornio suelta su sombra para no ser tocado por la palmera del diablo, los otros duermen y comienzan a arder con lentitud sigilosa, vigilando las langostas que vuelan sobre sus huesos. Muerden sus ancas, qué rabia para el unicornio cuando se siente igualado con las ranas. El unicornio, con mariposas en la oreja y en el trenzado rabo alfileres de la plata martillada, regresa con el príncipe. ¿Quién es? ¿Cómo desaparece? Lo otro es la muerte y la inmortalidad. Si la muerte es una sombra, la inmortalidad es una sombra que brota incesantemente del cuerpo. Aquel que mensura el aire puede vivir en la muerte y morir en la inmortalidad. ¿A qué pues me haréis semejante, dice Isaías, o seré asimilado? El espejo con su silencioso remolino central de agua manoteada une de nuevo las imágenes con sus cuerpos. Es la primera respuesta temblorosa. ¿De dónde vino el espejo, ese aerolito lanzado por el hombre? ¿Cómo el cristal que interrumpe el aire sin mancillarlo se oscureció en su fondo deteniendo la imagen? Allí avanzando nada se detiene, sólo la nada se mece fijamente. Así, los fragmentos oscuros buscan su incandescencia esperando la llegada espiraloide de una fuerza que los remacha como un astro en el espacio. La espera se hace tan creadora como el vencimiento de la distancia. El espacio se contrae para parir y descrear engendra también la sucesión oscura. El agua que lanzamos por nuestra fuente, la saliva que evapora hormigas blancas, el azufre de los alquimistas, todos se enmascaran con la ausencia. El fuego asomó su cara, destruida y reapareciendo con un chasquido en la piedra carbón. Entonces el revelado inició la quelarre inmóvil de la hoguera. Curvó los metales, quemó la tierra con esmaltes. Fue también panadero y cocinero. El libro de su victoria tiene las hojas calcinadas para que nadie conozca el secreto de la humillación final, sino el aullido de la desolación, las circulares aves del destierro, la ciega paciencia de la muerte. Gilas, la belleza, al lado de Hércules, el que le mató a su padre. Lo débil como una sierpe penetrando en el gemido del fuerte gimiendo por la ausencia. El humo que se destrozó en el crepúsculo al apuntalar los tejados escalonados, ¿cómo reaparecerá? Los pasos que se borraron, ¿qué nuevas arenas volverán a pisar? Los rostros que penetraban en nuestro cuerpo, ¿dónde asoman el pinchazo de su sonrisa? En alguna isla se pasean, muestran en sus brazos nuevos faisanes el rostro en la metamorfosis del humo, el humo congelándose en un rostro. No me pregunto ya a mí mismo, pudiera ser que ya no me interesase ni a las plantas ni animales cabeceantes, sino a los espacios de ojos calcinados, a todo lo que nos rodea con su silencio, al aire que llena el espacio de puntitos inasibles que sostienen como columnas los grandes templos donde los dioses ordenan silenciosos a los dormidos sin romper la noche. El aire que nos hace salir y entrar en el espacio invencionando nuestro cuerpo con el misterio de la cantidad de astros y la extensión vacía. ¡Qué alegría, qué alegría! Esa majestuosa tristeza, esa unión de la respiración misteriosa entre la transparencia que se recibe y la exhalación de las entrañas que se devuelve. Esa es nuestra morada, la pureza que se recibe y la siniestra semilla que se hunde. Después de las estridentes canciones báquicas, su voz le fue arrancada por los gnomos, arrancándole la lengua con sus barbas y tiraban y tiraban apoyados en los árboles. Una segunda voz, desconocida como la noche que se aleja, fue brotando de la misma raíz. Sentado en el sillón de Agamenón, con la nueva voz que iba penetrando cada día por sus poros, se representaba con una máscara de ágata el proscenio de la selva interrumpida por los zancos que rodaban los racimos y manchaban la nueva voz con la nueva sangre que robaban. La suprema esencia, como un dios está escondida, no necesita como la semilla destruirse para reaparecer en la mañana del trigo danzante con la perdiz y el violonchelo. Un Giorgioni puede ser un jardín. Los músicos extendiéndose en la hierba y los músicos ciegos esperan el sueño y el sonido totalmente los abraza. Las esencias que no existen, inapresibles, están en las semillas que se pudren para reaparecer. Las máscaras danzando un curvado arcoiris modulan sonidos como estatuas yacentes. ¡Enano mentiroso! ¡Enano mentiroso! ¡Enano mentiroso! Los dioses se acercaban vestidos de seda, por eso pudimos reconocerlos. No se presentaban desnudos ni tapados por el fuego mirando al rodar de las nubes. Escogían la seda elaborada por los avisos del hombre, cómo se apoderaban de ella. Por el día en su invisibilidad, por los excesos comestibles de la luz, la robaban. En la noche, en su espesura, la medían con su cuerpo oculto por el fuego. Sus cabellos de gorgón etrusca estaban atravesados por alfileres de carey transparente y espesa plata, por eso pudimos acariciarlos y rendirles las rodillas. En el sueño habitábamos la misma pradera. En la extensión oíamos el latido de sus sienes como nosotros cuando nos adentramos en los arenales de la almohada y extendemos las manos como queriendo que alguien las apriete y saltan al espacio frente al proyector que sigue nuestro cuerpo. Despertamos y nos abren las manos en un banco de arena. Los dioses empiezan a salir del mar, alzan sus caracolas retorcidas, ladean sus colas verdinegras donde un delfín brinca y estornuda. ¿Y mi cuerpo? Me acerco y no veo ninguna ventana. Ni aproximación ni cerrazón, ni el ojo que se extiende ni la pared que lo detiene. Me alejo y no siento lo que me persigue. Mi sombra es la sombra de un saco de harina. No viene a abrazarme con mi cuerpo ni logro quitarmela con una capota. La noche está partida por una lanza que no viene a buscar mi costado. Ningún perro esmalta al farol sudoroso. La lanza solo me indica las órdenes de la luna haciendo detener la marea. Es la triada del colchón, la marea y la noche. Siento que nado dormido dentro de un tonel de vino. Nado con las dos manos amarradas. Fabulilla de Danae El omnipotente dios de la semilla escondido entre la tierra puede ascender la lluvia y penetrar por las puertas más cerradas. El oráculo anuncia pero no pudo servir de escudo. Habla desde las cuatro ventanas de la torre. Los perros guardianes lamen las puertas de bronce, arrancan las tachuelas que como ojos avisan el amante y su sorpresa. Júpiter llega con la lluvia y dilata el vientre de Danae. Su presencia está en la lluvia que barre las baldosas del palacio y muestra la avidez de la semilla. Todos los ojos de Argos fueron burlados. Por eso en un lluvioso paseo matinal podemos ver en una plaza de Florencia el gracioso Perseo, hijo de Júpiter, oculto en una gota. Mañana sábado Con velocidad asuma hacia el cesto en parábola de pluma. Compran trapos y papeles, rompen los percales de las abuelas para abultarse el vientre y que las vean como si desfilasen preñadas en el bairán de un día del año en el que todas las cosas y sus sombras tienen el asentimiento. Quieren ser vistas como preñadas y conservar la virginidad. En el ramadán se santificarán con la preñez. Los pajecillos quieren invocar al diablo, dicen su nombre y se curvan. El maligno no les hace caso, vigila lo que pasa en la plaza a la ancestral llegada de Margarita. Los pajes colocan escorpiones en la punta de sus zapatos. El cuerpo se les agrieta y arden cuando sus sombras los muerden. De pronto una garganta juvenil mostró el camafeo de Onix de la abuela. Las figuras estaban borrosas como si lloviesen sobre el camafeo colores rotos y colores que se rehacen. El anticuario con dudosos pasos del siglo XVIII deslizó en su mano invisible una lupa con contornos de plata. En la miniatura se veían figuras apoyadas, afeminadas. El anticuario comenzó a bailar un rigodón. La cajita de música dio la hora de acostarse. Y todos volvieron a ahorcarse en su tembloroso escaparate de palisandro. Llega el sábado y el diablo está ya preparado para presidir. Una carcajada coral y él añade su diseñada sonrisa. El diablo de otro chivo negro le ha prestado sus cuernos que lanzan chispas rotas de un metal herrumbroso. Tiene dos máscaras inmóviles, una le cubre el rostro, otra le cubre el trasero. Los conjurados en la noche del sábado pueden besar la máscara que más reclama la otra sangre amigada con la noche y la nada. La máscara del trasero se ha afinado como la cáscara de una cebolla podrida. Ha sido tan besada que los insectos no encuentran donde hundir su ponzoña. Sigue la fiesta del sábado, comienza la rueda giratoria donde se danza hasta conocerse. Espalda con espalda y los brazos ceñidos como culebras. Los cuerpos ya no se veían un polvo de tempestad, él les tapaba los ojos con ungüentos babosos. Las viejas se creían efebos, los efebos metamorfoseados en ángeles preparaban la caída. Llegó a su casa y encontró al gato ringueante y hambriento. Comenzó a lanzarse tarjetas con disculpas de visitas. El gato comenzó a escupir fuego por la boca, preguntaba por qué no lo habían llevado a la fiesta. Más respeto conmigo, dijo, relamiéndose el fuego. Soy el lugarteniente de los participios. Saltó sobre su brazo, el brazo desapareció con dos cuernos, el que guardaba la máscara para el próximo sábado. Con velocidad suma hacia el cesto en parábola de pluma.